El comercio y el transporte son dos sectores que se han visto seriamente afectados con la parálisis en el municipio de Unguía. Entonces, en el transporte, ni por tierra, ni por vía carreteable, ni por agua, no dejan pasar nada. Entonces, necesitamos que el gobierno nacional mire los ojos hacia el mío. Los muchachos, nosotros pagamos que es una empresa, entonces no nos dejan trabajar. Y segundo, para los materiales de los que es barilla, cemento, estamos más o menos, calculamos unos 40 millones de pesos, que estamos parados y no estamos haciendo nada, estamos perdiendo tiempo. Me ha comentado usted que ya el barco está cargado por los materiales, pero no ha podido llegar un día. Claro que sí, eso está cargado desde el día que hubo la quema, la situación que pasó allá. El barco está a mitad de camino, está en una vereda muy conocida que se llama El Roto, y no ha podido pasar de ahí porque tienen un miedo de que nos prendan el barco, o pase lo mismo que pasó allá, porque la gente está cansada y entonces nosotros necesitamos que nos arreglen esa situación. Bloqueados permanecen los accesos terrestres a Unguía y el transporte marítimo no está operando. En este lugar se encuentran Las Pangas, único medio de transporte masivo, marítimo y fluvial del municipio de Unguía, Chocó. Como podemos ver, están totalmente paralizadas. El pueblo se ha unido en un paro pacífico porque no contamos con el servicio de energía eléctrica y creemos la interconexión para que sea algo totalmente definitivo, una solución. Y no solamente es por la energía eléctrica, también se suma el problema de educación y salud, vías. Entonces, todo eso queremos que sea una solución definitiva. El gobernador del Chocó rechazó los hechos vandálicos que se presentaron el fin de semana y anunció su llegada al municipio. Sabemos que esas vías de hecho no pueden ocurrir hoy aquí en nuestro departamento, precisamente en el municipio de Unguía, donde hubo una destrucción de lo que es la alcaldía y otras sedes que se presentaron allá. Pero hoy la información que me está dando mi secretario del Interior es de que ya se están haciendo todas las labores por parte de la alcaldía para que ellos puedan retomar todo el servicio de energía que viene fallando en ese municipio. Pero también quiero informarles aquí hoy de que nosotros vamos a estar en el transcurso de la semana. Una vez podamos hacer contacto con funcionarios del Gobierno Nacional, precisamente del Ministerio de Energía, para que podamos ir, desplazarnos hasta el municipio de Unguía y poder hablar con la comunidad a ver cuáles son las situaciones que se vienen presentando allá. E igualmente también vamos a llevar una comisión en materia de salud para que podamos prestar un mejor servicio con el operador, que en el momento es con Pachocó, y también unos proyectos productivos que se vienen presentando en la zona, se vienen ejecutando y que tenemos que darles información a las comunidades, todo lo que se viene realizando en ese municipio. Que las plantas eléctricas ya tienen una vida útil, algunas piezas han fallado, obviamente se les está reparando, la gente perdió la paciencia, yo les llamo a la cordura que tengan paciencia porque los técnicos están en la zona, están tratando de hacer lo que mejor pueden para que podamos reanudar todo lo que es el servicio de energía, pero sabemos que son zonas que no son tan fáciles para acceder a ellas, entonces los técnicos hay momentos que les toca sacar los elementos, las piezas de allá del municipio para desplazarse a otras municipalidades y así poder tener un buen arreglo y que se pueda prestar un mejor servicio allá en este municipio. En este momento, personas de la Fuerza Pública, tanto Policía Nacional como Ejército, nos encontramos acompañando a la comunidad, pero lo más importante es buscar la tolerancia y que todas las actividades se den por el diálogo, el diálogo es fundamental para poder llegar a la solución de estos problemas sociales que tienen en este importante municipio del Chocó. Ya se han aperturado las noticias criminales y efectivamente lo que se busca es llegar a la captura, a la individualización de los responsables que ocarizaron estos desmanes, pero lo importante mientras se adelanta este proceso judicial es invitar a la comunidad a una calma para que no se presenten mayores afectaciones en la tranquilidad y seguridad de esta jurisdicción. Para el próximo 22 de febrero también se espera el arribo del Secretario de Educación del Departamento.